Por su enfermedad, primero puse complemento a gente. No. Pasiva. ¿Cómo es? Mi profesora... No, ha sido así. Igual. Ha sido sustituida... Por mi enfermedad. Por su enfermedad. Esto te la ponen para confundirte. Si yo te hubiera puesto... Mi profesora... Ha sido sustituida... Por... Un robot. O ya sería de otra manera. Esta sería típica. De pasiva. Porque en activa sería... Un robot... Ha sustituido... A mi profesora. Y eso sería complemento a gente. Sí. Entonces aquí sería... Lo que aquí es sujeto... Aquí pasa... Complemento a gente. Siempre un sintoma proposicional... Que empieza por por... Y el complemento directo... Pasa a ser sujeto. Y se llama... Sujeto... Paciente. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Todo esto... Porque no hace nada. No ejecuta ninguna acción. Solamente se deja sustituir. Por eso es paciente. Paciente viene de Pacer. Lo sabían, ¿no? Que eso es lo que hacen las vacas. No cumple ninguna acción. Sujeto. Pero se deja sustituir por eso es paciente. Sí. No hace nada. Mientras que aquí en esta... De que ha sido sustituida... Esta te la ponen para engañarte... Vilmente. Este es sujeto-paciente también. Pero aquí por su enfermedad. Te ponen... Uno con porpa engañarte. Pues sustituido por eso. Pues son la causa. No... Otra cosa. Claro. Venga. A ver, entonces... Eso también. Bien.